Música Hace más de 53 años estoy abriendo esas puertas Inicialmente me tocaba abrirlas a las 7 de la mañana porque como esto era un granero se vendía petróleo, leche, carbón y de todo hasta por ahí 1965 que ya me dejé 10 de enero y ya seguí directamente con el Rincón Clásico Yo tengo mucha música clásica tengo música de Beethoven, de Morsen, de Aiden, de Tchaikovsky de Gardel, Los Cuyos, música colombiana entonces de todo, de ahí salió el Rincón Clásico Bueno, normalmente la gente la acepta pero cuando de pronto llegaba aquí un amigo Mario Stiles que era muy clásico y me enseñó mucho de música clásica pero vos como sos de pendejo porque me quitas de Beethoven y me pones a Los Cuyos y ya pues la clientela le quiere vivir también a Los Cuyos o a Gardel entonces, como anoche estaba tocando yo a Beethoven y entonces lo bajé a Los Cuyos y me decía hombre, pero como es que usted baja de esa clase de música a este y ya, pues yo que hago si a quien no le gusta Beethoven, pongámosle Cuyos Olmedo es el maestro, Olmedo es el amigo Olmedo es la persona que lo acompaña a uno en muchas dificultades no solamente la persona que le sirve a uno una cerveza o que le pone una canción o una melodía cualquiera sino es una persona que se preocupa por su gente Olmedo es un patrimonio de la ciudad para mí el Rincón Clásico es una, digamos, como una bendición que me dio el señor porque está mi compañera principalmente que hace esta semana vamos a cumplir años de matrimoniados 47, no le gusta que los diga mis pasiones son estar bien con mi señora la música disfrutar de una buena lectura el libro y caminar todos los formatos son muy agradables muy buenos porque hay muchas cosas muy raras aquí en estos encontramos música que nunca salió en el EP entonces eso es una cosa muy apreciable y que hay joyas dentro de eso hay veces que dicen que es atravesadito pero es que como viene aquí ahí es Darío Gómez o Charrito entonces se enoja Pereira todavía queda en deuda con Olmedo ¿por qué? porque es un personaje él es un personaje dentro de la parte musical yo quiero decirle a la clientela de aquí de Rincón Clásico que les agradezco mucho que vengan a este lugar a desestresarse porque aquí van a oír música muy diferente a la mayoría de los negocios aquí que me perdone don Darío Gómez pero don Darío Gómez aquí no no suena entonces de ahí para adelante sí muchas cosas pues sí, esto ha sido un rincón muy tranquilo en todos los años que yo llevo aquí no se ven peleas ni problemas ni nada don Oscar ¿qué puede? yo le encuentro el sabor al resto de la música un buen pasillo un tango bien interpretado un tenor como este señor cantando es una belleza aquí tenemos este es un disco de 78 que todos empezaron a llegar por ahí como el de 1900 será 3, 5, 8 bueno hasta 1950 y punta bueno aquí dice que no vale la pena pero la pena sí vale vivirla porque es muy agradable vivir yo alguna vez sí pensé de pronto venderlo y casi meto las patas pero y después no yo muero con el rincón clásico hay veces que dicen por ahí hombre ¿hasta cuándo voy a aguantar? y hasta que Dios me lo permita estoy en el rincón clásico y y y y y y y y y Gracias por ver el video.